Ya ha sido presentado el programa oficial de actos de las fiestas patronales de la Virgen de Regla, que se van a desarrollar del 3 al 8 de septiembre. El sábado 3 a las 10 de la noche tendrá lugar en la explanada de Regla la inauguración oficial y la izada de banderas. El martes 6 a las 10 de la noche el grupo de salsa y danza del vientre de Vanessa y el grupo local de flamenco pop Cañaverales. El miércoles 7 a las 10 de la noche hará una serie de actuaciones de baladas y pop con Ainoa de Asís, Nazaret Merino y María Lorenzo y cerrará Montse Lorenzo que interpretará un repertorio flamenco de cantes de fiesta. El jueves 8 de septiembre a las 12 de la noche, tras la procesión de la Virgen de Regla, tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales en la playa de Regla. Hasta el domingo 11 de septiembre en la sala de exposiciones del castillo se ofrecerá una muestra titulada Sentimientos y colores, a ti Virgen de Regla, de la artista cacereña, residente en Badajoz, María Luisa Grande. Los actos religiosos comienzan el martes 30 de agosto con la novena, que comienza con el rosario a las 7 y media de la tarde. El miércoles 6 de septiembre a las 11 de la mañana comenzará la ofrenda floral en el santuario. El día 7 a las 7 de la mañana saldrá de la parroquia de Nuestra Señora de la O el rosario de la aurora y el besamanos el viernes 9 desde las 5 y media de la tarde. El día de la Virgen de Regla, el jueves 8 de septiembre, la procesión comenzará como cada año a las 6 de la tarde.